Hoy pues le pedimos, como siempre, también al Espíritu Santo que nos asista para poder hablar y más que vamos a hablar de él y de su esposa querida, de su esposa amada, la Santísima Virgen María. Entonces queremos empezar, Iván, comenzar con una anécdota. ¿Sí nos da chance, señora Zaira, de hacer una pequeña reflexión? Sí, podemos hacerla. Dice, la reflexión es muy hermosa, se llama, ¿es usted la esposa de Dios? Así se llama. Así se llama la reflexión. Un niño estaba parado descalzo frente a una tienda de zapatos temblando de frío. Una señora se acercó y le dijo, mi pequeño amigo, ¿qué estás mirando con tanto interés en esa ventana? Él respondió, le estoy pidiendo a Dios que me dé un par de zapatos. La señora lo tomó de la mano y lo llevó adentro de la tienda y pidió a un empleado media docena de medias para el niño y un par de zapatos nuevos. Preguntó si podía prestarle una taza con agua y una toalla y llevó al niño a la parte trasera de la tienda. Con cariño empezó a lavar los pies del niño y se los secó. Luego le colocó las medias y los zapatos. Ella acarició al niño en la cabeza y le dijo, no hay duda, pequeño amigo, que te sientes más cómodo ahora. Mientras ella daba la vuelta para marcharse, el niño, muy feliz, la alcanzó y la tomó de la mano. Mirándola con lágrimas en los ojos, le preguntó, ¿es usted la esposa de Dios? La señora le respondió, no, solamente soy una mujer agradecida con lo que él me ha dado. Qué bonito, ¿verdad que sí? Claro, porque como tú dijiste al principio, siempre tenemos, aunque sea pequeñito, algo pequeño, pero que darle gracias y agradecerle a Dios. ¿Y por qué darle gracias y agradecerle a Dios? Y no hay nadie tan pobre que no tenga nada para dar, decía la madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo, cómo? Repítelo. Que no hay nadie tan pobre que no tenga nada para dar, aunque sea una sonrisa. Aunque sea una sonrisa. Aunque sea una sonrisa. Claro que ahorita con el tapabocas pues no me da la sonrisa, ¿no? Una buena mirada entonces. Pero como me dijo alguien por ahí, ¿no? Esa mirada china que cuando tú miras así, entonces es como si se estuviese riendo. Entonces yo no sé cómo, pero eso fue lo que me dio. Claro, la gente sabe supuestamente cuando uno se está riendo. Así es, bueno. Vamos a prepararnos para escuchar un tema musical y a regreso quiero invitarle para que tomen lápiz, papel, la palabra de Dios y poder compartir con nosotros. Claro que sí. Vamos a profundizar este hermoso tema de la Virgen María. Y el Espíritu Santo. Escuchemos música y ya venimos con más de Casa de Oración. Mi casa es Casa de Oración. Bien, continuamos, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad. Como decía la canción, muy hermosa, ¿no? Te damos gracias. Te damos gracias. Cómo no dar gracias. Cómo no dar gracias y bendecir a Dios y Él desde esta mañana bien tempranito cuando nos levantamos y tocamos nuestros pies. Colocamos nuestros pies en el suelo. Cómo no desde ese momento, desde ese instante poder bendecir y alabar a Dios por el don de la vida, por la gracia que nos da, por cuidarnos en el descanso. Pero sobre todo le damos gracias por ser Dios, como dice hoy la palabra de Dios, que el salmo de hoy, que es un Dios amoroso y un Dios fiel. ¿Quién más que no es sino Dios, no? El único fiel y el que realmente nos ama con un amor inmenso, con un amor eterno. Claro que sí. Te damos gracias, Señor, también por el regalo de la Virgen María, por el regalo de esa madre especial, de esa madre que nos diste, porque pues él hubiese podido venir al mundo de cualquier manera. No era necesario encarnarse en el vientre de una mujer. Sin embargo, él la eligió, la hizo como él quiso, ¿verdad que sí? Sí, la adornó y la preparó, ya vamos a hablar algo de eso, como él quiso. Y precisamente, pero siempre respetó su decisión, respetó su decisión y por eso pues podemos proclamar, no sé si lo tienes ahí a la mano, ¿no? Precisamente ese pasaje de la anunciación, porque el Señor, siendo Dios, pues respetó, respetó la decisión de esa pequeña, de esa niña, de esa, sí, de esa dama, a la cual él estaba, la estaba desposando en ese momento, ¿verdad? El mismísimo Dios. Nos dice a los seis meses, la anunciación, ¿sí? Sí, en la anunciación. A los seis meses Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María, era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió en estas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo y Dios el Señor lo hará rey. Como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob, su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel, ¿cómo podrá ser? Si yo no vivo con ningún hombre. El ángel contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Qué lindo, ¿verdad que sí? Creo que sí. Y bueno, ya vamos a seguir adelantándonos y adentrándonos en las Escrituras, Iván. Pero fíjate, qué bonito primero saber, pues, que el Señor la preparó, ¿verdad?, desde toda la eternidad y que, pero que necesitaba esa aprobación o desaprobación de la Santísima Virgen, porque ella estaba en toda la libertad de aceptar o no aceptar. Y precisamente, ¿por qué la llamamos la esposa del Espíritu Santo? Porque el ángel le explica que ese niño, o sea, que el Espíritu Santo va a descender sobre ella. Así es. Entonces, la sombra del Altísimo la va a cubrir. Y qué lindo, porque ella realmente es ese templo, ese primer sagrario vivo del Espíritu Santo, y a quien nosotros podemos buscar para llegar a su Hijo Jesús. Así como Jesús, Dios, la necesitó para traer a su Hijo al mundo, nosotros como hombres, como hombres y mujeres terrenales, también podemos hacer, no uso, es como así, como sí, pero podemos, sí, la necesitamos, la necesitamos de una manera especial entre todos los seres vivientes, entre todos los seres creados por Dios, para que ella nos lleve de su mano hacia su Hijo Jesucristo. Entonces, es importante nosotros poder ver cuáles fueron esas virtudes que la Santísima Virgen María tenía, y con las cuales también desarrolló, o sea, a través de esa gracia, esa plenitud del Espíritu Santo en su vida, en su diario vivir. Y una, pues, es la prudencia, precisamente. Prudencia. La prudencia, porque fíjate que, y la consagración, ¿no? Ella fue consagrada a ser virgen. Ella que le pregunta ahí primero al Espíritu Santo, al, perdón, al ángel. Ella le pregunta, ¿cómo podría hacer esto si no conozco? Varón. Varón. Entonces, de alguna manera difiere con la pregunta que Zacarías también le hace al ángel, porque Zacarías quizás desconfía, le dice, bueno, si yo soy viejo y ella es vieja, yo no sé, no creo que se haya reído Zacarías delante del arcángel Gabriel, pero... Pero su actitud de hacerle la pregunta al ángel fue... Exacto, fue diferente. Fue diferente. Fue diferente. Aquí María le pregunta, la Virgen María le pregunta, ¿por qué ella quiere participar? Exacto, con más interés, con más interés. Exactamente. No. No, digo yo interés en el sentido de, bueno, ¿cómo será? Exactamente. No con desconfianza. No con desconfianza, no. No con desconfianza, sino, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo voy a participar yo? ¿Cómo voy a participar yo? Entonces, es eso, nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda a ser proactivos en la obra del Señor, no reactivos, sino proactivos. Así es. Recordamos nuestro número telefónico, por el cual nos pueden enviar su mensaje en la mensajería de WhatsApp, 04147001533, y con gusto leeremos su mensaje. Estamos hablando sobre la Virgen María y el Espíritu Santo. Ya volvemos con más de Casa de Oración. No existe familia perfecta. Jesús nos enseña que no debemos terminar el día sin pedirnos perdón. Papa Francisco. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración. No hay familia perfecta, Eglis. Por supuesto que no la hay. Solo la familia de Nazaret. Solo la familia de Nazaret. Y en la familia de Nazaret, como acabamos de escuchar, qué canción tan hermosa, también tuvieron dificultades. Por supuesto. Y las dificultades, fíjate, precisamente. ¿Cuál era la diferencia que hizo Jesús? Exacto. Que la confianza. Mira, hay muchas cosas de las cuales hablar de la Santísima Virgen María y del Espíritu Santo. Y yo le decía, mientras escuchamos la canción, mientras la escuchamos, yo te decía, esta canción, bueno, da pie para hablar de mucho en ese pasaje de la Anunciación. Porque a lo mejor muchos estarán diciendo, estos están como fuera de base, están hablando de la Anunciación y no estamos en Navidad, sino estamos aquí celebrando la Pascua. Entonces, lo que queremos resaltar son precisamente esos dones, esos regalos, esas virtudes tan hermosas de la madre de uno que es Dios, de la hija de uno que es Dios y de la esposa de uno que es Dios. Porque la Virgen es la hija de Dios Padre, la madre de Dios Hijo y la esposa del Espíritu Santo. Entonces, primero, pues hablábamos de eso, de la consagración, que ella fue apartada, fue apartada. Y esta canción tan bella, tan hermosa, que nos habla precisamente de ese problema que se le venía encima. Ah, sí, claro. Porque ella dijo, bueno. Tanto a la Virgen como a José. No, pero fíjate, ella le dijo, bueno, sí, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O sea, ella le dio ese sí, el fiat, exacto, el fiat, la confianza. A pesar de que sabía de que se le iban a presentar muchas cosas difíciles, empezando a exponer su propia vida. Pero hay otra virtud muy importante ahí de la Santísima Virgen María, aparte de la prudencia de la que hablamos y de estar apartada y consagrada para el Señor, que ya vamos a hablar también un poquito más de eso. Pero es la confianza. Ella, yo me imagino que cuando veía a José y José mirando que le estaba creciendo la barriga. Y yo, o sea, ¿qué pensaría San José? Bueno, y esta que es pura, o sea, que yo la considero tan frágil, tan pura. ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Y la Santísima Virgen, ¿qué le pudo ver? O sea, ¿ella confió en quién su defensa? En Dios. En Dios. Ella dijo, Él, al que yo le estoy sirviendo, al que yo soy su esclava, Él me sacará de esto. Y ella sufriría porque sabiendo que San José estaba sufriendo por lo que estaba pasando, por supuesto que, a ver, si ella iba a llegar y le iba a contar, no, José, lo que pasa es que, bueno, es que esto es obra del Espíritu Santo. Entonces, a lo mejor José, no sé si le iba a creer o no le iba a creer, pero ella le dejó su defensa, ¿a quién? A Dios. ¿Cuántas veces nosotros? Confianza. La confianza total y plena en Él. La confianza de su vida y ella sabía que ella llevaba su, porque ella sabía que llevaba su hijo en sus entrañas, ¿verdad? Pero muy lindo también de parte de este otro santo hermoso, quien después de la Virgen María, San José, quien tan santo. Entonces, Él, ¿qué hizo, verdad? También confiar, confiar en esas revelaciones que el Señor le hizo. Y la Virgen, pues, ella diría, ¿por qué Dios le hace las revelaciones a mi esposo? ¿Por qué no me las hace a mí si yo soy la mamá? O sea, yo soy más importante, ¿verdad? O sea, yo soy más importante. Usted no sabe quién soy yo, dice. Usted no sabe quién soy yo, yo soy la mamá. O sea, yo fui, yo soy la que estoy poniendo aquí. Como dicen, una cosa es la gallina y, o sea, es difícil, pues. Es diferente la situación, pero ella dijo, no, José es la cabeza del hogar y él es el que tiene que tomar esas sabias decisiones. Y ella se confió, confió plenamente en lo que el Señor a través de San José, pues, le había revelado, ¿no? A través del sueño y aceptó. Pero esa es la confianza, tú estás hablando de la confianza de Manuel. Bueno, primeramente en Dios y, segundo, en ese hombre que Dios le dio para ser padre mutativo de Jesús, su esposo, San José. Y qué hermoso poder compartir y ver esa gracia que Dios le ha dado, todo a través del Espíritu Santo. Claro que sí. Todo a través del Espíritu Santo. Claro que sí. Sí, mira, porque ella le dice, cuando ella le dice al ángel, bueno, ¿y cómo podrá hacer esto si yo no conozco varón? Quiere decir que ella ya, muchos exégetas, muchos teólogos dicen que ella ya había hecho voto de castidad, voto de pureza. Porque al decir ella, ¿cómo podría hacer esto si no conozco varón? Y se iba a casar, cualquier mujer que se va a casar sabe que va a quedar embarazada, a menos que haya algún problema, ¿verdad? Pero en situaciones normales, pues, el nacimiento de los hijos es algo normal en una pareja que se va a casar. Pero si ella está preguntando, quiere decir, porque ella no esperaba que vinieran hijos. Y si ella no esperaba que vinieran hijos, también muchos exégetas dicen que quizás ella ya había hablado y ya se había puesto de acuerdo con San José en ser castos y en mantener esa separación, pues. En no tener, en no mantener relaciones. Entonces, este, pues es saber que nosotros también somos consagrados a vivir una vida de pureza y castidad según nuestra, nuestro estado de vida, ¿verdad que sí? Los casados como casados, respetándonos el uno al otro, o sea, dice, respetando nuestro cuerpo porque somos templo del Espíritu Santo. Los solteros respetando su cuerpo, a ver, no quiero que me malentiendan, no es que de repente los casados no van a tener intimidad, no. El Señor, pues, a eso nos deja lo que nos manda. Pero que tenemos que vivir la vida de casados como Dios manda, siendo fieles. Siendo fieles, porque también siendo fieles somos obedientes. Claro, y la fidelidad también es fruto de ese espíritu. Y lleva también a esa confianza a Dios, indudablemente, y a la persona que está a nuestro lado. Vamos a escuchar otro tema musical, les recuerdo el número telefónico, 0414-700-1533, y con gusto leeremos su mensaje. Ya volvemos. Estar juntos y saberse amar es el desafío de los esposos cristianos. El matrimonio es un trabajo de todos los días. Papa Francisco Bien, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo. Y nosotros preparándonos, mis amigos, con toda esta hermosura y esta belleza de la liturgia, ¿verdad?, de nuestra iglesia que día a día nos lleva. Y nos va introduciendo a este camino que, con toda alegría, estaremos celebrando de Pentecostés, que es el nacimiento de nuestra iglesia, ¿no? Y donde uno de los protagonistas es la Virgen María, indudablemente. Y hoy estamos hablando de ella, precisamente, de esas gracias que desde el Espíritu Santo ella recibió, ¿no? Y esa gracia que la mantuvo firme, fiel, con prudencia, con, ¿cómo se dice? Que es lo que acabamos de decir, con la seguridad, de la confianza. La fe madre de la fe. Claro, porque así es, ¿no? Y eso es lo que nos lleva el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Mire, la señora Zaira, que Dios la bendiga, porque realmente en sintonía completa con el programa. Entonces, ella nos va llevando, nos va, nos va. El Espíritu Santo. Sí, sí, bendito Dios. El Espíritu Santo, exactamente. Entonces, fíjate, porque ya precisamente íbamos a hablar de eso, del magnífico, que es un himno de la Santísima Virgen tan hermoso, primero resaltando en ella que es portadora del Espíritu Santo y que ella, como decíamos hace rato, usted no sabe quién soy yo, ¿verdad? Entonces, vengan los demás y me atienden a mí, porque yo soy la mamá del Mesías. Claro. No, ella, ella lo que decía era la esclava del Señor. Sí, nos lo dice. ¿Y para dónde se fue? A visitar a su prima. A su prima Isabel. A servir. A servirle, a servirle. Entonces, precisamente, una persona que está dispuesta al servicio, a ayudar a los demás, pues una persona que es movida por el Espíritu Santo. Totalmente, sí. Y entonces, vemos que ella transmite al Espíritu Santo. Ella se lo llevó, se lo transmitió a su prima Isabel y por eso, pues ese bebé que estaba llevando Isabel también, San Juan Bautista, saltó de alegría en su seno cuando escuchó las palabras de la Virgen. Y, bueno, es cuando ella recibió todo este halago y comienza ese himno como respuesta a las palabras de Santa Isabel. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo, Iván, es humilde. La humildad. La humildad, otra virtud. ¿Por qué? Porque ella no habla de ella misma. ¿A quién le da la gloria? ¿A quién le da la honra? A Dios. A Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha puesto sus ojos en la humildad. O sea, en otras traducciones dicen en humillación, en la humildad de su esclava. Pero también sabe su gran labor. Y también sabe, porque fíjate, muchas veces las personas confunden la humildad con otra cosa. Y humildad es andar en verdad, como lo decía Santa Teresa, andar en verdad. La Virgen sabía. Dice, desde ahora todas las generaciones dirán que soy feliz. Porque Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. Entonces, ella le da la gloria a Dios. Pero sabe dónde está parada. O sea, sabe quién es ella. Ella sabe que ha sido escogida por el Señor. Y que, de ahora en adelante, imagínate, todas las generaciones, todas las generaciones dirán que ella es bienaventurada. Dirán que ella es feliz. ¿Por qué? Porque el Poderoso hizo obras grandes en ella. Entonces, qué bonito que nosotros realmente tomemos. Y ojalá y nos apropiáramos de esta parte del Magnífica. Sí, totalmente. Y digamos eso, porque el Poderoso... Primeramente yo. Claro. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, en mi familia. En mi familia, lógico. Y darle gloria a su nombre, o sea... Dice el versículo... Ya va a volver en lente. Versículo cincuenta. Dios... Iván está estrenando lentes. No, bueno. Estoy estrenando lentes prestados, digo a alguien por ahí. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Es decir, nosotros a veces en nuestros planes propios. ¿Cuántas veces no fallamos, verdad? No estamos apuntando por un lado que no nos va a dar. Pero Él tiene siempre misericordia de aquellos que le reverencian. Que es el plan de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Es esa esperanza que nosotros debemos tener. Así como la Virgen María. Claro. Así como ella, ¿verdad? Y ella lo decía ahí en el Magnífico, precisamente. Porque estos versículos del Magnífico. Porque Dios siempre tiene misericordia de quienes lo reverencian. Y esa era la esperanza que ella tenía de Dios. Yo soy la hija. Perdón. Llevo aquí en el vientre al Hijo de Dios. Al Dios con nosotros. Al Emmanuel. Al Dios con nosotros. Qué esperanza ella de tenerlo, ¿no? De allí. Y de lo que Él iba a hacer. La grandeza de lo que Él iba a hacer en cada una de las vidas. Y hoy día nosotros lo vemos desde este punto de vista, ¿no? Quizá no nos ponemos en los pies de ella en ese momento, en ese instante, como lo decíamos en el cemento anterior. Valiente. Bueno, y todo aquello. Sino que hoy nosotros, es para ti y para mí. Tener esa fe, esa esperanza de que lo que Dios tiene es mayor a lo que nosotros generamos. Y otra cosa, Iván, fíjate que lo que nuestras palabras, o sea, que va a salir de nuestra boca lo que abunda en nuestro corazón. Entonces, realmente, si hay pocas palabras de la Virgen, claro, esto es el texto quizás más largo de sus palabras, este himno del magnífico, tan hermoso. Ella en todo momento, ¿qué dijo en las bodas de Caná? O sea, hagan lo que Él les diga. O sea, en todo momento fue para alabar el nombre del Señor, para llevarnos hacia su Hijo Jesús. Entonces, no podemos decir que ella quiere gozar de protagonismo, no. Ella siempre, siempre es la que nos lleva hacia su Hijo Jesús. Y María hoy nos transmite eso, ¿no? A través del Espíritu Santo, la fe, la humildad, esa esperanza. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. El servicio. El servicio que nosotros hoy nos mantengamos en este día a día, en este camino, ¿verdad? Para poder, desde la alegría de los hijos de Dios, como los apóstoles, allí en el cenáculo, cuando recibieron el Espíritu Santo, pues hoy nosotros poder animarnos, los unos a los otros, para poder tener esa gran experiencia. Que ya está, porque lo recibimos, ¿cuándo? En el bautismo. En el bautismo. Pero que quizá lo tenemos así como adormecido, podemos decirlo. Sí, tenemos que Espíritu Santo despierta. Así que vamos a escuchar este tema musical y a regreso venimos con más de Casa de Oración. Día B, Casa de Oración, por Radio Natividad. Sí, muy bien, continuamos en su programa Casa de Oración. Qué hermosa canción escuchábamos. Bellísima, de verdad que sí. Qué canción tan hermosa. Sí, nos va a decir ahorita aquí en la interpretación de esa idea. Bellísima. Y fíjate que tenemos que hablar precisamente, y bueno, en el nombre de Dios, que el Señor nos conceda sabiduría y salud para poder hacer un programa de ese personaje también, de ese padre putativo del niño Jesús de San José. Que estamos precisamente celebrando el año de San José. Claro que sí. Y hay una carta muy hermosa, una carta apostólica. Patrice Corb. Patrice Corb. Con corazón de padre. Con corazón de padre. Entonces, este, claro, muy hermoso. Lo interpretaban, creo que son unas hermanas, ¿sí? Bueno, no sabemos, pero bellísimo. Bellísimo, este, de como, de todo lo que hemos hablado, precisamente. Quieta, quieta. Quieta, quieta. Y bueno, les decimos a las personas que nos han llamado para pedir sus oraciones, que cuentan con eso. Y les pedimos a todos, pues, que nos unamos en oración, especialmente, pues, por nuestro hermano Néstor Medina López y Carlos Romero. Le pedimos al Señor, pues, que los toque y que los sane. Gracias. Por la intercesión de la Santísima Virgen María. Y que, bueno, que el Señor siga haciendo su obra en nosotros, esa obra del Espíritu Santo, para poder, a través de las Escrituras, Iván, que nosotros pudiéramos leer y el releer, nos diéramos cuenta y pudiéramos sacar esas cosas hermosas que nos enseñan estos santos. Que, aunque son pocas las veces que aparecen en la palabra que se habla de ellos, pues, es entre líneas, nosotros nos podemos imaginar de cómo fueron las cosas. Y, bueno, y el Espíritu Santo, porque acuérdate que para leer las Sagradas Escrituras tenemos que pedir la inspiración del Espíritu Santo. Totalmente. El Espíritu Santo es el que nos vaya a ayudar. Es la promesa del Padre. Claro que sí. Dice el mismo Señor, le decía a los apóstoles, no, no le preocupen de lo que van a decir. El Espíritu Santo es el que les va a inspirar para que digan, para que proclamen, para que sanen a los enfermos, para que los levante, para, ese es el Espíritu. Para defenderse. Para defenderse. Cuando los lleven en la sinagoga, en los tribunales, Él es el que les va a soplar, a soplar, a decirles. Entonces, por eso es que tenemos que pedirle siempre la guía del Espíritu Santo. Y, bueno, y poderle en estos tiempos que estamos viviendo, decirle eso. A través del Santo Rosario, mira qué hermoso, radio natividad de verdad, cuando se une en el rezo del Santo Rosario y en la Eucaristía. O sea, tantas personas, tanta cantidad de peticiones que entran y entran y entran. Y yo sé que el Señor, pues, las escucha y las responde a su voluntad, según su voluntad, que es lo mejor que puede pasar. Porque fíjate que esa es otra de las virtudes de la Santísima Virgen, ¿verdad? Y que ella nos enseña a cumplir esa voluntad de Dios a pesar de los pesares. O sea, aún cuando, por ejemplo, en la cruz para ella fue tanto sufrimiento y tanta tristeza y tanto dolor, porque también era su hijo el que estaba muriendo allí. Y ella lo entregó. ¿Por qué? Porque confiaba que había algo más grande, más hermoso. O sea, que el plan de Dios superaba lo que a lo mejor en su cabeza, en su razonamiento, ella podía pensar. Y por eso, pues, ella es también madre de la iglesia, porque estaba con los apóstoles precisamente en esa avenida de Pentecostés, animándolos. Claro. No reclamándoles, no regañándolos porque habían abandonado a su hijo, ¿no? No, no, para nada. Entonces, este, si no, ella era el factor de unidad. De importancia, o sea, de unidad. Exacto, sí, como el punto ese de encuentro. Bueno, el punto de encuentro lo decía Jesús, no se aparten, ¿no? Porque. Claro. Pero ella estaba ahí. Ella estaba ahí, animando. Me imagino los discípulos viendo a María, a su mamá. O sea, si me explico, viéndola a ella, lo veían a él, pues, no sé si me explico. En esa espera, en ese aguante, pero también en esa espera, como decíamos la semana pasada. Y es hermoso, ¿no? Quizás nosotros, Eglis, amigos, tú que me estás escuchando y que puedes estar pensando, no, pero, este, no, yo de repente no puedo quizás experimentar esa presencia del Espíritu Santo. Ojo, ya la tenemos porque la recibimos en el bautismo, voy a ir a aclarar. Pero quizás lo tenemos adormecido, quizás, por supuesto. ¿Por qué? Por el punto de nuestro pecado, nuestras faltas. El pecado, el pecado lo adormece. Aquello que, sí, que no nos deja entrar en este camino, sino nos quedamos al borde del camino, pero no nos deja entrar en este camino que nos lleva a poder vivir la experiencia de su presencia en mi vida y en tu vida. Pero hay algo que es una promesa que no solamente el Nuevo Testamento nos lo da a través del mismo Jesús, desde su palabra, sino también desde el Antiguo Testamento, Eglis, con los apóstoles. Pero antes que vayas para allá, Iván, quiero cerrar esta idea precisamente de la Virgen como un factor de unión, de unidad que lo mantenía. Porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, nosotros tenemos que ser factores, tenemos que ser promotores de la unidad. No de la desunión, no de la discordia, sino de la unión y de la concordia. Claro que sí. Entonces, ahora. No, 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 lo que les decía, entonces, es poder reconocernos, si hemos estado en pecado, si estamos haciendo cosas de cara, de no de cara a Dios, de espalda a Dios, pues es momento de podernos introducir a Él, es momento de tomar el camino, de poder reconocer nuestra falta y nuestra pica. Hay algo muy hermoso que los antiguos, o los profetas en el Antiguo Testamento, el Señor cuando lo usaba ellos, Ezequiel decía, por lo menos Ezequiel capítulo 36, en el versículo 25, dice, para ti y para mí esto, dice, Los lavaré con agua pura, los limpiaré de todas sus impurezas, los purificaré del contacto con sus ídolos, pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo, quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil, un corazón de carne. ¡Qué hermoso! Y esa promesa es para ti, y esa es la promesa que hoy vivimos desde Jesucristo, el amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo, hoy es para ti y es para mí. Pidamos esa gracia del Espíritu Santo para que Él tome todo aquello, aquellas debilidades, aquella impureza que puede haber en nuestro corazón, en nuestra vida, que no les permitimos dejar actuar el Espíritu Santo. Pidamos al Espíritu Santo desde ya para podernos encontrar de lo más profundo en nuestro corazón, con esa gracia viva, con la alegría, como lo sintieron los discípulos allí en el serenco. Bien, hermanos, hemos llegado ya por el día de hoy al final de nuestro programa Casa de Oración. Casa de Oración. Les agradecemos de verdad y esperamos que haya sido de bendición, que, bueno, que hayamos agarrado algo para nosotros, aunque sea una pequeña partecita, pero que algo, o sea, que podamos adentrar algo en nuestro corazón y eso se convierta en obra en nuestra vida. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. Continúa diciendo Ezequiel, qué hermosis, esa promesa es para ti y para mí. Todos bajo la bendición de Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora de la señora Zaira. Muchas gracias, señora Zaira, el Espíritu Santo. Y, por supuesto, mi esposa Elie. Felicioso. Felicioso. Mi esposa Elie, quien sabe a Iván, le decimos Dios les bendiga y hasta pronto. Chao. Chao. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias.